Esta es nuestra familia Estamos haciendo este video porque nos vamos mañana a Canadá Suscríbanse a nuestro canal Denle like, muchos lo queremos Bueno, mañana partimos a Canadá Que es nuestro país Nosotros vinimos aquí a República Dominicana Y este video Lo estamos haciendo de recuerdo Para que se quede aquí Y ustedes lo vean Esta es mi familia, tengo dos princesas Mi esposo Scott y yo Así que mañana nos vemos en la madrugada A las 4 Y hacemos un video nuevo en Canadá Bye, nos vemos